Y el cuidado del medio ambiente es muy importante y más en esta época donde vemos cambios climáticos tan extremos. En Girón, un apasionado por el cuidado del ambiente le enseña a los niños la importancia del reciclaje. Ella, Jané Suárez, es una mujer apasionada por el medio ambiente y su cuidado. Una gironesa que trabaja incansablemente por el beneficio de su comunidad. Su trabajo social es enseñarle a los más pequeños del municipio la responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Empecé en los barrios con los semilleros de niños, con el afán de recuperar un poco toda la contaminación que hacemos día a día con el medio ambiente. Tras varios años de labor, Jané formó la Fundación Ambiental Infantil, un organismo sin ánimo de lucro que trabaja con niños y niñas de más de 20 barrios del municipio de Girón. Tenemos diferentes semilleros de niños y pues en el camino se me han presentado diferentes mamitas. Y pues ahorita, gracias a que me han presentado a esos angelitos en el camino, estamos trabajando con nosotros como operar y recuperadoras aquí en la bodega de todo el reciclaje que recodemos en estos barrios. La misión de Jané es llevar a cabo el proyecto de comunidades autosostenibles a todos los sectores que les posible. El pilar fundamental de la Fundación es la niñez. De tempranas edades nosotros queremos calar en los niños, en sus corazones, el amor al medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, como a través de la educación ambiental infantil como complemento de su educación. Las puertas de la Fundación están abiertas para cualquier persona o empresa que quieran ser voluntarias en este proceso y pueden comunicarse al 318-755-4386. Las puertas de la Fundación es la niñez. ¡Gracias!